Si una vela toca sé que nada sentiré Sobre el hielo o bajo el sol no cambiaré Si me quemo con la vela no siento dolor En el hielo o en el sol todo es igual Cuando toco la vela acesa yo no siento dolor Tanto faz si estoy en el fio o en el calor Me parece que no puedo llevar el fuego a la mano Y me parece que no puedo llevar el fuego a la mano En el hielo o bajo el sol no siento dolor En el hielo o en el sol todo es igual Cuando toco la vela acesa yo no siento dolor Tanto faz si estoy en el fio o en el calor Si me quemo con la vela acesa yo no siento dolor Si me quemo con la vela acesa yo no siento dolor Si me quemo con la vela acesa yo no siento dolor Si me quemo con la vela acesa yo no siento dolor Si me quemo con la vela acesa yo no siento dolor Si me quemo con la vela acesa yo no siento dolor Si me quemo con la vela acesa yo no siento dolor Y aunque me quemo con la vela acesa yo no siento dolor Gracias por ver el video.